¿Qué es el servicio de Salta? En la provincia de Salta tenemos un servicio estacionado que va en general de diciembre, enero, febrero, marzo, abril. Lo ideal es que sean tres meses, con lo cual las apariciones se extienden desde septiembre hasta diciembre, principio de enero. Entonces en este momento, los meses de mayo, junio, julio, vamos a empezar a destetar los terneros en los sistemas de cría. Y lo ideal es hacer toda la planificación sanitaria y de manejo previa al destete. ¿Por qué? El destete es un momento de estrés para el animal, en el cual pasa de una alimentación láctea, al pie de la madre, donde se siente protegido, a estar solo con un cambio de alimentación. Entonces esto provoca un descenso brusco en lo que es la inmunidad del animal. Entonces cualquier manejo que hagamos, sanitario incluido, deberemos hacerlo por lo menos con 15 a 30 días de anticipación al destete, de manera tal que esta inmunosupresión afecte lo menos posible. Entonces lo ideal es el ternero, dos o tres meses, hacer refuerzo de lo que es vacuna respiratoria y de lo que es complejo de diarrea neonatal. A su vez se puede hacer lo que es vacunación de clostridiales y eventualmente si hubiese que hacer alguna vacunación más que el veterinario actuante considera necesario, tener esta precaución de hacerla con antelación al destete. En el caso de endoparásitos, no necesariamente tenemos que desparasitar a los terneros. Lo ideal es hacer un análisis de materia fecal, ver el HPG, la cantidad de huevos por gramo que tenemos y en base a eso aplicar o no un tratamiento antiparastario. Debemos olvidarnos de aplicar tratamientos porque sí, o porque mi vecino lo hace o porque me lo recomendaron. Hay que actuar con un criterio técnico y tratar cuando sea necesario y cuando no lo es, no. Y otra cuestión importante es que estos animales en general si quedan en la zona, sobre todo si son hembras, tenemos que planificar lo que es la vacunación de tristeza. Recuerden que tristeza es una enfermedad, son hemoparásitos que provocan anemia en los animales y eventualmente la muerte. Y la vacunación se hace con terneros entre los 6 y 9 meses de edad. Entonces por ahí también coincide con el destete. Se puede hacer previo al destete o en el caso de que se haga con posterioridad al mismo, hacerlo en el campo de destino pero con 15 a 20 días del animal llegado y aclimatado al lugar. El control de enfermedad de transmisión sexual se hace en revisación de los toros, toma de muestras y envío al laboratorio. De esta manera podemos saber si tenemos toros positivos o negativos. Los toros positivos se descartan y se envían a faena. ¿Cuál es la ventaja de hacer el análisis post-servicio? Es que esos animales han salido del servicio, tenemos que hacer la revisación clínica de los mismos. Generalmente en los potreos de servicio, debido al trabajo arduo que hacen con la monta, salen con lesiones de pata, lesiones de prepucio. Recordemos que en los campos a veces hay espinas. Entonces en el mismo momento en que hacemos la toma de muestras para el análisis de enfermedad de transmisión sexual, también procedemos a revisar genitales externos, prepucio, pene, testículos. Revisar las patas, que no haya lesiones en las mismas y si las hubiere, tomar las medidas necesarias. Vemos la cronometría dentaria de los animales a ver si no hay que descartar toros por riesgo. Y de esta manera, si tendríamos que descartar un toro, ya sea por una cuestión clínica o bien por una cuestión sanitaria, en el caso de tener un toro positivo, no vamos a tener a un toro comiendo 4 o 5 meses en el campo. Recordemos que el recurso forrajero es escaso y lo debemos priorizar a los animales en producción, a los toros que van a quedar, que van a servir en el próximo servicio y a las vacas y vaquillones. Entonces, hacer pre-servicio conlleva a tener un animal, en la eventualidad de ser positivo, 4 o 5 meses comiendo, como quien diría, de arriba. Venimos de una temporada de la primavera, verano, una temporada húmeda. Hemos tenido lluvias mayores a la habituales, mayores temperaturas. Y esto ha llevado, y a su vez la entrada de frío, que está ahora ya a mediados de mayo, recién está haciendo frío, pero hay mucho humedad en el campo, llevó a que haya un incremento visible. De hecho, uno conversa con productores, con veterinarios, y hay una mayor cantidad de mosca en los cuernos y una mayor cantidad de garrapata común del bovino en los campos. Lo que lleva a replantearse las estrategias de control de las mismas. Siempre hay que hacerlo con un criterio sanitario, un criterio técnico, no desparasitar porque sí. En el caso de la garrapata, tenemos que acostumbrarnos, estamos en el NOA, en el subtrópico, a convivir con las garrapatas. Tenemos que aprender a tolerar cargas aceptables. 10 o 15 teleoginas, que son los estadios adultos, que observemos en el prepucio de un toro, o en la uva de una vaca, es aceptable. No hacer un tratamiento a cero. Siempre tratar de dejar una población sin tratar que nos sirva de refugio, para siempre tener poblaciones susceptibles a garrapata. Si hacemos una presión de selección con antiparasitarios demasiado fuerte, y a su vez sin un control técnico, estamos acelerando los procesos de resistencia a los productos. Y ya se han detectado resistencias a los distintos antiparasitarios externos, tanto en el NEA como en el NOA. Entonces, hay que usar con criterio, y a su vez pensando en el bolsillo del productor. Tratar porque sí, es un costo innecesario, que eso va a llevar a que la rentabilidad de la empresa ganadera disminuya.